Con el objetivo de vincular el arte con la educación, el Consejo de la Cultura lanzó el programa ACCIONA 2015, iniciativa que viene a mejorar la calidad de la educación a través del desarrollo de la creatividad, potenciar las artes y cultura y perfeccionar las capacidades socio-afectivas de aquellos estudiantes pertenecientes a los establecimientos municipales. El programa ACCIONA es un programa de educación artística que lo que hace es llevar artistas, artistas talleristas a 74 talleres en toda la región. El objetivo es que los talleristas planifiquen en conjunto con el profesor de aula y vayan introduciendo nuevas metodologías, nuevos contenidos, nuevas maneras de pensar también en los estudiantes. Serán 24 los establecimientos beneficiados que contarán con 74 talleres impartidos por 40 artistas de diversas áreas. Los alumnos parten siempre con mucha expectativa y sucede que su personalidad y su autoestima a veces muy bajita crece considerablemente, ya que con sus padres ellos empiezan a mostrar su talento, sus capacidades. Actividad que permitirá desarrollar las distintas capacidades de los alumnos, donde la dedicación y metodología se convertirán en las mejores herramientas. Es un proceso que lleva tiempo, pero a medida que va pasando el tiempo, ellos se van involucrando poco a poco y van tomando confianza. Talleres de arte, música, danza, artes visuales y fotografía son solo algunos de los cursos que los estudiantes podrán disfrutar. Me gusta mucho el taller.